Saludos, buenas tardes, así es. Sin embargo, el ex administrador de la Lotería Nacional, principal implicado en este proceso, tras jurar por la salud de su hijo y hasta la de su madre, negó todo tipo de responsabilidad. El destituido administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicen, fue conducido este viernes hasta el cuarto juzgado de la instrucción del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para la revisión obligatoria de la decisión de primer grado, que lo envió año y medio a prisión como medida cautelar. Ni sigo y yo como testigo, que no tengo que ver nada con esto, pero que siga y que la sociedad pague la consecuencia de sembrar odio, de injusticia, porque esto es sembrar la injusticia, la fiscalía es sembrar la injusticia. El Ministerio Público asegura cuenta con nuevas evidencias sobre el fraude millonario que quebró bancas de loterías hasta en Europa y Estados Unidos. Elevándose ahora mismo el monto de lo defraudado a unos 500 millones de pesos aproximadamente. El escándalo fue develado con la alteración de un sorteo de la lotería el primero de mayo último. Los abogados del expresidente de Fenavanca, William Ortiz, también pidieron la libertad de su cliente. Es decir, no solo es un empresario exitoso, sino que es líder de su directorio. Estamos hablando de una persona conocida como un negocio ilícito. Entre los implicados en la operación 13 están la locutora Valentina Rosario y el no vidente Miguel Mejía. También los excebidores de la Lotería Nacional Carlos Berihüete, Joan Brea y Rafael Mena, defendidos por el doctor Plutarco Jaques. Al día de hoy los imputados no han depositado ningún nuevo presupuesto que haga variar las condiciones por las que se impuso la prisión preventiva. Este viernes, la magistrada del cuarto juzgado de la instrucción, previo consenso con las partes, autorizó la presencia de los periodistas en la audiencia. Será esta tarde cuando la jueza del cuarto juzgado de la instrucción dará a conocer su fallo sobre la revisión de la medida cautelar impuesto a los implicados en la operación 13. De mi parte es todo. Por el momento regreso contigo al set de noticias.